Música Y ya porque no los borran La vez pasada pusimos un fragmento de una canción De hecho era de Maluma Y sopa las perico, que la detecte a Youtube y que No la quitan Estando muy contento, estoy con la Puchis Está muy bonita la Puchis, está muy sensual la Puchis Que quiere a la niña fresa Que va a pedir la Puchis ¿Qué vamos a hacer Puchis? Te tengo que contar El día de hoy mi querida cerebro Vamos a tratar de conquistar el mundo ¿Ves Pinky el cerebro? ¿Pinky? ¿Cerebro? ¿Sí? ¿Está chido? Bueno, yo muy poquito Hoy vamos a hacer varias cosas El día de hoy me sentí en la mañana un poco frustradito Me sentí como de malas La Puchis me vio Me aguantó Me soportó Me amó Me trató Me cuidó Me curó Y aquí estoy como nuevo Porque yo solo necesito un poco de amor Comprensión y ternura ¡Puchis! ¿Ves? Ya ando con todo Con toda la actitud ¿Qué haces? Les cuento que Vean mis creñitas Ya las checaron Pues se transformaron en amarillas Como con negro Y sale muy caro O ir a que me las estén pintando cada rato Así que la Puchis Hoy me va a hacer el tratamiento La Puchis hoy me va a comprar una ¿Qué vos se llama? Un matizante Matizante Un matizador Matizante Matizador Matifuque Como se llame Una cosa para pintarme el cabello Color plata Que va a quedar las raíces como oscuras Pero va a estar plata No va a estar amarillo Porque así Soy esos morenitos Negritos Negritos Yo estoy negrito Soy esos negritos Negritos Se pinta el cabello Huele Y nada más Digo Si ya pintarlo en plata Ya fue un abuso De confianza ¿Verdad? Pero me siento bien Me siento abuso Entonces así va a seguir ¡Uy! Ahora tengo mucha energía Puchis Tú me curaste Ay, dame el fight Neta Neta La Puchis Me curó con su amor De mi frustración De mi enojo ¿Qué suena Puchis? ¿Quién es? ¿Quién te estoy llamando? ¿Quién te estoy llamando? ¡Oh! ¡Oh! Me pegó de verdad ¿Eh? Lo vieron Lo voy a poner en cámara lenta El golpazo que me diste Quiero contar que ayer Pasó algo similar Una bromita Igualita a esta Y yo le dije a Puchis ¿Quién te habla Puchis? No puedes hablar con nadie Puchis Y Puchis No se pudo aguantar la broma Y tuvo toda la noche Para estar enojado Te voy a pegar No lo dudo Porque Puchis es golpeadora 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 Y ahorita Puchis Haciendo la misma broma O sea aguante Si es que he estado de malas Aguantate Ya Está bien amigos Ustedes como los ven aquí Todos Ay Puchis Besitos Que si así somos Así somos la mayoría del tiempo Pero a veces se les sale Lo condenada A veces se les sale Lo Hulk A veces se les sale Lo A veces se les sale Lo monstruo A esta chiquita Así como la ven Con su boquita Es canjilla Tiene un carácter bárbaro Miren ahorita Me está pellizcando Por abajo No es cierto No Como todas las parejas Ustedes Siempre dicen en los comentarios Como que Ustedes nunca se pelean O con ustedes Puros besitos Con ustedes Puro todo También de repente Nos enojamos un poquito Más Puchis Hazle la mano Que se enoja más Ya yo acepto Yo me enojo un poquito Un Riris Más que la Puchis Mujercita de aquí Un Riris Solamente un Riris Más Así es mi temperamento Estoy loquillo Y la Puchis tiembla ¿Por qué tiemblas Puchis? Sí, estoy hablando Sí, está Perdón Si mi pandilla Si tembló Bueno, sí Yo soy un poquito Neurolasténico Tengo que reconocerlo Obviamente Cuando a veces Estamos grabando Y de repente Nos digamos Enojar A disgustar Pues dejamos de grabar Porque ni siquiera Nos nace seguir grabando ¿Sabes? Todos estamos así Y ya lo resolvemos así Con besitos Pero Puchis Que dice así Como niña Ah, ya no quiero grabar Yo hoy ya no grabo Ok, Puchis Y ya después pasa media hora Ya no quiero grabar Ya no quiero grabar Pasa media hora Y Puchis Grabamos Porque te amo Puchis Porque por más Polvo pica pica que me eches Polvo pica pica metafórico Que me eches al cuerpo Yo estoy aquí para ti Es cierto Estamos muy felices amigos Estamos aquí otro día más Con esto Que este amor eterno Está súper chido Antes de continuar Los quiero invitar A que vayan Se suscriban Y vean El último video De la señorita Puchis Se está subiendo Junto con este Que se llama Todavía no tiene título Pero es Pero es un evento Al que ella fue Al que ella ayudó En donde se adoptaron Muchos perritos Está súper bonito el video Está emotivo Hay risas Llantos Amor Ternura Hay de todo En ese video Veanlo por favor Está chido Aquí les vamos a dejar Y aparte el video Y aparte el link Aquí abajo En la descripción De este video Del canal Que se llama Libre de amar El canal se llama Libre de amar Libre de soñar Libre de ser Libre de adorar Yo la verdad es que Ahorita es sábado Sí Hoy es sábado Hoy es sábado Y son como las 4 y media Y estoy en ayuno Porque tuve muchísimo trabajo Ya vamos Vámonos Porque me sudaron las ojeras Vamos a comer Y a divertirnos Y a disfrutar el sábado Y a relajarnos Porque esta semana Fue estresante Pero aquí estamos Y quiero contarles Que hoy por segunda vez Me pasó algo horrible ¿Qué puchis? Que las llaves de mi coche No se meten así Como los coches normales No se meten así Como no sé Inalámbrica No ha estado horrible No ha estado horrible Es molesto para mi persona Y me ha pasado Esta es la segunda vez ¿Qué me pasa? Que me bajo del coche Lo apago Y no encuentro la llave O sea la llave está En el carro En algún lugar misterioso El carro como que tiene Un triángulo de las bermudas Donde se pierden las llaves Y se pierden cosas Porque el carro solamente Prende si las llaves Están como a un metro de distancia ¿Saben? Entonces las llaves De que están Están ahí O abajo del carro No, tiene que estar adentro Me parece Adentro si no lo prenden De que están Están ahí Las vamos a encontrar A localizar ahorita Ya le ha pasado Algunas veces Una vez Bueno con esa vez Las buscamos ¿Qué las encontró? Las encontró Puch Pero en un lugar Donde no debían haber estado O sea en la carro Pero ya te expliqué Ahí aquí están Ya te expliqué el mecanismo Y las tenía Hace mucho tiempo En su bolsa Ah, o sea Eso estás insinuando Que fue plantado Las planté Que las tenía Entonces yo me di cuenta Y entonces las metí ahí No Ay Puch Las encontré Y todavía Quise el favor De buscarlas Como un profesional Como Shuttered House O sea como un detective Pero iba Hashtag Cálmate Puch Hashtag Como a mi Tokuda Se llama Mitofuga Hoy es el día En el que me voy a intentar Relajar todo el tiempo Si me enojo Por alguna cosa Amo Mitofuga Porque ustedes saben Amo Mitofuga Es nuestro mantra Nuestro mantra Para poder relajarnos Amo Mitofuga Amo Mitofuga Empiezo a enojar Amo Mitofuga Amo Mitofuga Se transforma en rap Y les queremos contar Amo Mitofuga Con todo el corazón Porque la Tufuga es chida Y se vale Puchis Y quiero contar Que Puchis y yo Nos haremos un nuevo tatuaje Nos vamos a hacer un nuevo tatuaje Super chido Este tatuaje Puchis Platícales Platícales como está la onda Este tatuaje No he visto que está la cosa de esto Con razón estoy chocando Con algo en esto El tatuaje que nos vamos a hacer Es algo extremadamente bonito Y que nosotros Le dimos un significado De nuestro amor Y pues Nadie vamos a contar De que Yo si les voy a explicar Se trata de No Bueno hasta que ya lo hagamos Vamos a decirles por qué Sale Entonces Y que significa más o menos Así es Pero está super super bonito Super bonito y romántico Vamos un beso Vámonos Antes de irnos a comer A la Cherez Le vamos a poner unas gotitas Y un tratamiento en sus ojos Que está llevando Le tenemos que estar poniendo esto Cada 6 horas Y aparte otro Cada 12 horas Lo que pasa es que a la Cherez Le pasó algo en su ojito Que como sus pestañas Como que se le invierten Entonces se lastima el ojo Ya para la siguiente semana Le van a hacer estudios De sangre y todo eso Para programarla Para una cirugía Pobrecita Cherez Pero bueno Si escuchan a ese perrito Es un perrito bebé Que tiene mi abuelita Que se acaba de mudar Abajo de nosotros Mi abuelita es nuestra nueva vecina Y entonces Ese perrito siempre quiere estar jugando Con Cherez Y con Conchita aquí afuera Pero luego Cherez y Conchita son medio ¿Ya estás semblando? Sí Pero luego Cherez y Conchita Son medio bruscos Y lo aplazan Tienen que estar bajo supervisión Por esta ya Y es un bebecito Es un bebecito apenas Sí Pero o sea super chiquitito Esos son sus medicamentos De la Cherez Este es un lubricante Para que esté húmedo Su ojito Es un antibiótico Y es algo para que no tenga molestias La Cherez Siempre viene si me siento Nada más Como así nos sentamos Porque ya sabe Que le voy a poner esto Chiri Hola Chiri Ay mi Cherez Es tan femita Mi Cherez Ese es el ojo malito ¿No Conchitas? Ven como tiene el ojito Cherez Ese es el lubricante Eso la aliviana mucho Porque hace como que no Que se resbala bien su ojito Muy mala Cherez Hola Cherez No sabe Pero la siguiente semana Le hacen sus estudios Y hasta la siguiente Ya le operan su ojito Para que ya Chachas y concha Soy amiga de la concha Que es media celositina Y vamos a mora a la conchita Cámona Adiós Cheshes Adiós Cheshes Adiós Cheshes Yo no soy Cheshes Amonos porque tienes que buscarla Y ya desándole Vente hermosos Yo soy el buscador De llaves profesional Seguramente La Puchis abrió su cajuela Y la metió ahí No está pu Ya lo busqué Puchis Lo que podemos encontrar En el carro de Puchis Mis sombreros Puchis Por eso no los encontraba No os desesperéis Es que hace mucho calorcito Está oscuro y húmedo aquí abajo Y las llaves No está húmedo amor Voy a ver Si prende el carro Si, si prende Siéntate Normal Las llaves están ahí Pero ¿Dónde? No sé Amo Pácil Puchis Te voy a enseñar a buscar Las llaves Ya las busqué Extremos Te lo juro Ya encontré las llaves de la Puchis No las he sacado Porque quiero que vean ¿Dónde están? La Puchis según buscó bien Pero chequen ¿Dónde buscarías? A los lados del asiento ¿No? Sí, busqué A ver Ve Puchis Ahí están tus llaves Si las alcanzan a ver Ahí están las llaves Las vamos a sacar Fácil aquí Como pueden ver Yo soy un experto Encontrando cosas Si hay algo Se les pierde Márquenme por teléfono Voy y lo busco Y pues No, voy a contar Que se te perdió apenas Se me perdió apenas Dinerito Pero luego lo localizamos Lo localizó la Puchis Ya no quiero hablar del tema Ya tenemos nuestro Tinte Matizador Matizador Miren, aquí está Los hombres no usamos tintes Usamos matizadores Ay, sí ¿Quieres contar? Bueno, no sé si nos acompañaron Creo que no, ¿verdad? No sé, ¿a dónde? Al super Al super Bueno, apenas fuimos al super Y Puchis andaba buscando Ahí en los tintes De mujer Y yo Puchis No te compres de eso Hay otras cosas Y Puchis, sí, aquí, aquí Hasta que lo comencían Como se me iba a decir Es que mi cabellito Se me pudo errar Bien rápido Ya vamos a pagar El boleto Ahí para irnos Para irnos Puchis 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 Vamos a ver ¿Qué tal es la Puchis Como estilista Como agente de la belleza Como mujer de la pasión Yo no te engañas a Navarro No me engañas a Navarro, sí Puede quedar 1% bien 1% más Pero puede quedar Sigue sus porcentajes Puede quedar 1% bien O 1% mal Entonces no puede quedar Ni bien ni mal Porque 1% es un rango Muy pequeño De porcentaje Y es la primera vez Que Puchis acuerda Donde dejamos el coche Porque nunca se acuerda En la vida Ah, me acabo de volver Fan de Maluma Con una canción Que escuché ahorita Que siempre está en mi cabeza Puchis me prometió Conocer a Miley Cyrus Y no la he conocido Sí, Miley Cyrus Así le dicen A una vecina de la colonia La Miley Pero no Es que ella Ella se refería A la cantante Esa No, yo decía La Miley Cyrus Así le dicen Miley Cyrus Es bien buena onda Es bien chida Ahorita nos vemos Mucha felicidad Para todos Ay Paz y amor Soy la reina De la primavera La Puchis Mucha felicidad Para todos Mucho amor Para todos Había aire acondicionado Es decir Se le ha hecho mucho calor Ya vi el carrito Si está lejos Puchis Te pasas Puchis Te pasas delante Aunque no se escuche Puchis está Vamos a tropezar Es bien tropezona la Puchis Bandillas Estamos ahorita En el centro De Cuernavaca Dando la vuelta Nada más Sí Pero se hizo fácil Pero hay muchas cosas Esas personas Van a bailar Puchis va a bailar También El meneíto Nos cansamos mucho Pero ya estamos Haciendo ejercicio Así Espero que En algún En un mes ya Bueno pues Conozca nuestra Cuernavaca Porque la gente chida Y las pandillas chidas Giran en El centro de Cuernavaca Gira, gira, gira Es la Puchis Que bonita En Cuernavaca Un día La Puchis y yo Tuvimos una cita Allá En ese restaurante Y le cantaron Tres personas La de Cuando fue Cumplimos un año Pero no estoy muy cansada Un 11 de febrero Cumplimos un año Y el 14 Puchis me llevo Ahí a cenar Y me cantaron Fue muy romántico Tenemos que tener cuidado Porque nos pueden atropellar Pero ya Despacito Despacito Ahorita vamos a sentarnos Por ahí A tomar algo A un lugar Donde hay unas pinturas Bien chidas Que se llama El Pachuco Ahí está chido Me gusta Hay unas pinturas Netas Ahorita que las vean Van a decir ¿Neta? Sí Un día voy a pintar Ahí algo ¡Pantilla! Sí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Muy bien Tami, gracias Un gusto conocernos ¿Cómo te llamas? Karen Soy de Colombia Mucho gusto Karen De Colombia Nunca pensé Que uno los iba a encontrar Qué padre Ah pues mucho gusto Que nos va a salir El video ¡Hola! Y como pueden ver Nos encontramos Una pandilla De Colombia En el centro De Cuernavaca Es bien chido Encontrarse a gente Con tan buena vibra Ya llegamos Al lugar donde les dijimos Pero nos venimos Así una parte Donde no hay nadie Pero chequen Este es uno de los dibujos Que decíamos Chequen nada más ¿Dónde está la pucha? Hay poca luz Pero está chidísimo Bandillitas preciosas Ya nos vamos ahorita Al carro Y a la casa Me disculpo con la Puchis Porque después de decir esto Ya no estábamos grabando Y ya teníamos como Medio hora platicando Puchis perdón Estamos muy cansados Vamos hacia el carro Pero Puchis Falta que Se acuerdan que hace rato Compramos la pintura esa ¿Me pintas hoy el caballo O mañana? Mañana Para que se vea bien Con la luz y todo Ah va 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 Entonces pandillitas Nos vemos hasta mañana No me las deslumbres Hasta luego pandillas Bye Chau